Quisiera ser un microbito Todo el tiempo Deber de tu sangre Y en tu carne descansa De descansar De ti me voy a alimentar Quiero vivir en una arteria Junto a tu corazón Tu cuerpo para mí sería Como una gran mansión Correr por tus venas En tu sangre siempre está Siempre está Que hoy nadie me podrá Sacar Haré una alberca en tondiguito Pa' meterle a nadar Y si me voy más abajo Nadie me sacará Deber de tu sangre Y en tu carne descansa De ti me voy a alimentar 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 De ti me voy a alimentar